¿Qué quieres ser de grande? Y ya sabes, pues la clásica policía, doctor o maestro. Y no, yo ahí mismo de dada cuenta que mi respuesta de payaso ya generaba algo. O sea, yo ya me daba cuenta de chiquillo que contestar payaso hacía que los adultos se voltearan a ver y dijeran, no, es este cabrón. Entonces, desde ahí, desde ese pequeño estímulo, yo ya sabía que contestando cosas distintas, yo lograba algo distinto. La carrera me ayudó muchísimo, más que incluso comunicación, que en su momento tenía la duda, ¿a dónde me voy? ¿Comunicación o psicología? El plan de estudios de psicología me pareció más retador y lo tenía claro. Yo de chiquillo me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y decía, payaso. Entonces, creo que hoy me he convertido en una especie de bufón moderno y no me molesta, no me afecta el hecho de que me vean como un bufón, como un payaso, mientras mis emprendimientos se sigan fortaleciendo y esa tensión que tengo yo la pueda seguir capitalizando y monetizando. ¿Tú decías de niño, quiero ser payaso? Así me preguntaban mis tíos, mis primos grandes, me decían, ¿qué quieres ser de grande? Y ya sabes, pues la clásica policía, doctor o maestro. Y no, yo ahí mismo de dada cuenta que mi respuesta de payaso ya generaba algo. O sea, yo ya me daba cuenta de chiquillo que contestar payaso hacía que los adultos se voltearan a ver y dijeran, no, es este cabrón. Entonces, desde ahí, desde ese pequeño estímulo, yo ya sabía que contestando cosas distintas, yo lograba algo distinto. Me veía a mis primos o mis hermanos, ingeniero o policía o bombero. La respuesta de los adultos siempre era la de, bueno, la esperada. Entonces, al yo decir payaso, empecé a descubrir que generaba otra reacción. Entonces, desde ahí me di cuenta que ser diferente pagaba. Ojo, a veces cuesta, a veces ser señalado, pero desde muy temprana edad me di cuenta que ser distinto, en el buen sentido de la palabra, podía generar esa tensión. Y después, pues te vas dando cuenta cómo monetizar esa tensión. Cómo hacer que no, pues que no te cause suficiente ansiedad como para no hacerlo. Sino hacer un balance de que esa tensión, si trae estructura, si trae un fondo y sobre todo un objetivo y un propósito, puede funcionarte. ¿Cómo te percibe hoy tu familia con el tema de lo que haces en tu contenido y todo? Hombre, vengo justamente en el estacionamiento. Colgué con mi madre que me marca diario para escuchar mi voz y decirme que está muy orgullosa de lo que estoy haciendo. No en el sentido de la fama, no en el sentido de tener seguidores, no en el sentido, ni siquiera en el sentido de hacer dinero, sino de verme trabajar. Mi madre fue y mi padre también, pues están curtidos en cultura de trabajo y creo que me la supieron transmitir. Y eso es lo que me pone en mí orgulloso, que les haga sentir orgulloso a ellos. El que no se fijen en cosas como, qué padre que tienes seguidores o qué padre que eres famoso en tu ciudad, sino qué padre que trabajas. Eso es lo que me gusta que ellos valoren en mí. Nada más que levantarme a trabajar y sobre todo, pues que mi trabajo tenga un impacto positivo en las personas. Creo que solo trabajar por trabajar pierde sentido cuando no tienes como la big picture de querer que tu trabajo impacte y modifique para bien tu contexto o tu comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!